Ahí los tenemos, melenas al viento y pantalones de pitillo. Sí, lo han adivinado, son heavies. Pero estos tienen algo muy particular. Son heavies musulmanes, sí, como lo oyen. Tradicionalmente en los países islámicos no son muy dados a escuchar este tipo de música, pero evidentemente tiene que haber heavies musulmanes, ¿por qué no? Aquí en Egipto este tipo de música tiene muchos seguidores, pero para ellos no es solo un tipo de música, sino todo un estilo de vida. Incluso aquellos que son religiosos y siguen al pie de la letra los preceptos del Corán se desgañitan cantando las melodías de sus músicos favoritos. Ya pasaron los años en los que socialmente estaba mal visto este tipo de género musical. Y es que los tiempos están cambiando, también en Egipto.